Me acaba de llegar un viaje, entonces yo lo puedo aceptar. Y aquí me dice las indicaciones para ir a buscar al pasajero. Julio lleva casi tres años transportando en su auto a cientos de pasajeros que se movilizan por la capital utilizando aplicaciones como Uber, Didi o Cabify. Si uno le invierte sus ocho horas diarias, como cualquier otro trabajo, más o menos uno se puede hacer sí o sí más de 100, 150. A eso hay que descontarle la benzina. Al día, en días poco movidos. Ingresos que utiliza para complementar gastos personales y que teme disminuyan significativamente una vez que entre en vigencia la denominada ley Uber, normativa que busca regular el funcionamiento de las aplicaciones de transportes, pero que desde el sindicato de conductores advierten podría dejar a cientos de personas sin empleo. Nosotros sabemos que esta ley ayuda a que todas las cuentas falsas que están en el sistema trabajando se vayan, pero no un descalabro si es que dejamos cerca de 40, 50 mil conductores fuera. Según datos que maneja SINCAP, 4 de cada 10 conductores no cumplen con las exigencias mínimas que solicita la ley Uber en su reglamento, entregado por el Ministerio de Transportes el pasado 19 de enero a la Contraloría. Requisitos que obligan a que el vehículo tenga como mínimo una cilindrada de 1,4 litros y una antigüedad de máximo 7 años. Nuestra lógica era, sale el reglamento y están claras las condiciones, pero para cumplir yo esas condiciones tienes que darme un plazo coherente para yo poder renovar un vehículo que no es fácil, sobre todo para conductores que nosotros no tenemos cómo acreditar renta. Desde Uber Chile, por su parte, acusan vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad en la normativa que regula los antecedentes para la inscripción de los vehículos que operarán bajo la nueva ley. Por lo mismo, ingresaron ante la Contraloría un documento donde se detallan 11 puntos contemplados por el reglamento que serían ilegales. Un vehículo inscrito no podrá ser manejado por más de tres personas para prestar servicios de plataformas, pese a que en la ley no existe una regla de restricción de la cantidad de personas que pueden prestar servicios a través de un vehículo inscrito. Para que se haga una idea, estos son algunos ejemplos de vehículos que serían sacados de circulación si son sorprendidos transportando a pasajeros de aplicaciones cuando entre en vigencia la ley. Una normativa que viene a dar garantías de seguridad a una industria que por más de 10 años no ha tenido restricción alguna, siendo los usuarios quienes deben reforzar sus métodos de autoprevención a bordo. Bueno, las medidas que yo tomo es mandar las ubicaciones a mis amigos, estar constantemente mandando mensajes que tome el auto. Prefiero tomar la micro o el metro porque de verdad que es súper inseguro, ahora para las mujeres sobre todo. El hecho de que las personas que van a trabajar a través de esta aplicación obtengan su licencia de conducir y la presenten puede ser una garantía de que se van a tener muchas otras consideraciones, considerando que es una actividad de riesgo. Desde el Ministerio de Transportes declinaron referirse al tema, pero aseguraron estar revisando la presentación de las inquietudes de Uber Chile y por ahora el reglamento de la ley es analizado por Contraloría y de ser aprobado, se estima que su implementación podría tardar hasta tres años.